¿De dónde, amigo, vengo? ¿De dónde, amigo, vengo, 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 vengo. Pues tiene una, esta sí es bien grandotota, pues tiene una lagunota que con agua me llenó. A un lado tengo mi avión. Con todo y tripulación que al mundo me va a llevar y un hotel para guaruras que visitan muchos curas. Y alguno que otro cabrón. ¡Aplausos! 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 Estoy abriendo un espacio pa' que quepa mi palacio disque de gobernación. Va a ejercer la presidencia con la radio y con la prensa y la gran televisión. Ando viajando a países con ochenta mil felices y mis queridas mascotas. Pues me sale de los huevos conocer países nuevos con argentinas pelotas. ¡Aplausos! 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 Lo que sí me reconcilia es que vaya mi familia a aplaudir mis atributos. ¡Aplausos! 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 Que no comprende mi esfuerzo de haber leído la Biblia. ¡Aplausos! 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 Cuando al espejo me veo, te verás que no soy feo. Mi copete es exquisito. ¡Aplausos! En el colmo de la gloria, ya no juzgará la historia. ¡Aplausos! Fui un presidente bonito. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!